Viene una rima Le levanta el vestido la ventolina Le levanta el vestido la ventolina, la ventolina Y ya subiendo de los pelos le tiraba al viento ¡Ay, qué caray! ¡Qué con el ay! ¡Ay, ay, ay! No me llames tristeza, llámame loco Llámame loco Llámame loco No me llames tristeza, llámame loco No me llames tristeza, llámame loco Llámame loco Llámame loco Si me llamas campana me suena poco Mejor sería que me llames a mi puerta un día Ay, que caray, que con el ay, 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 ay Un pintor que pintaban un pinturero, un pinturero Un pinturero, el color de los labios con caramelo El color de los labios con caramelo, con caramelo ¿Quién lo diría que pintaba en la confitería? ¡Ay, qué caray! ¿Qué comerá? ¡Ay, ay, ay, ay! A la luna del cielo, los astronautas, los astronautas Los astronautas, a la luna del cielo, los astronautas A la luna del cielo, los astronautas, los astronautas Los astronautas, a la luna del río, yo con mi barca A la luna del río, yo con mi barca, yo con mi barca Mi pensamiento adelanta la nave corriendo ¡Ay, qué caray! ¿Qué comerá? ¡Ay, ay, 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 ay!